Gracias Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, oigan ya es martes y ya sabe que antes de salir de casa es mejor informarse sobre las condiciones meteorológicas. Vámonos al mapa satelital, ¿qué está sucediendo? ¿qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que se registraron temperaturas mínimas al amanecer, así es, en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde se pronostica que el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en la gran parte del país, con temperaturas, imagínense, de hasta 40 a 45 grados. Una línea seca en Coahuila y canales de baja presión que se extenderán sobre la península de Yucatán y el norte, centro y sureste del territorio nacional originarán lluvias intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche y Tabasco, fuertes en Durango, Guerrero, Yucatán, Veracruz y lluvias repentinas en Colima, Estado de México, Nayarit, Puebla y Sinaloa. Lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Así las condiciones a nivel nacional, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el estado de Puebla y sus distintas regiones. El día de ayer pudimos ver algunas lluvias en Puebla, se registraron lluvias por la madrugada, vamos a ver el día de hoy cómo va a estar el día. Vamos a comenzar con Sierra Norte, quienes inician esta mañana con una mínima temperatura de 12 grados, su máxima temperatura será de 26 grados. El día estará nublado, nubosidad, pero por el momento no se registran lluvias, así que a disfrutar de este martes y sus lientos serán de 19 kilómetros por hora. Vámonos para Tehuacán, quienes comenzaron la mañana con la mínima temperatura de 15 grados. Esta mínima temperatura de 15 grados ascenderá hasta llegar a sus 31 grados. Un ambiente muy caluroso es el que se registra hoy. Lluvias, sí se registran lluvias débiles, pero por la noche sus lientos serán de 18 kilómetros por hora. Vámonos para Valle de Cerdán, ¿qué es lo que les espera? Aquí les tengo toda la información, quienes comenzaron la mañana con una mínima temperatura de 8 grados. Su máxima temperatura será de 22 grados. El día de hoy sí se registran lluvias, lluvias débiles a partir de las 12 del día y sus lientos serán de 18 kilómetros por hora. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que les espera la Mixteca. De igual forma comienzan esta mañana con la mínima temperatura de 18 grados. Estos 18 grados ascenderán hasta los 31 grados. Como podemos ver, sí se registra un ambiente caluroso, pero no comparación de las semanas pasadas, que su máxima temperatura llegaba hasta los 39 grados. Así que el día de hoy, de igual forma, hay que estarse hidratando. También se esperan lluvias por la tarde a partir de las 7 de la noche y sus lientos serán de 11 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Puebla Capital, quienes comenzamos la mañana con una mínima temperatura de 13 grados. En estos momentos ya se registra un ambiente caluroso, en estos momentos nos encontramos en 16 grados. La máxima temperatura para Puebla, para todos los que estamos aquí en Puebla, será de 27 grados. El día de hoy mucha nubosidad, se registran lluvias, lluvias a partir de las 7 de la tarde. Sus lientos serán de 22 kilómetros por hora. Así las condiciones para el estado de Puebla y sus distintas regiones. Vale, yo regreso contigo, pero los veo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!